hola amigos bienvenidos a este cuarto vídeo de las aves de río blanco recuerda que si quieres recibir notificaciones para próximos vídeos en los que estemos enseñando las aves de otro lugar suscríbete y activa la campanita comenzamos entonces con los falconidae empezamos con crested cara 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 cerigüey estas son sus llamadas cara cara cresta o acá en el libro le llaman cara cara muñudo mide entre 51 y 61 centímetros y está hasta los 3300 metros sobre el nivel del mar crested cara 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 cerigüey crested cara 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 cerigüey crested cara 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 cerigüey seguimos con yellow head cara cara mi valgo chimachima yellow head cara cara mi valgo chimachima pigua en español comúnmente se le conoce como pigua yellow head cara 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 y está hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar yellow head cara cara mi valgo chimachima yellow head cara cara yellow head cara cara mi valgo chimachima un juvenil yellow head cara cara mi valgo chimachima continuamos seguimos con american castro falco esparberius american castro falco esparberius american creste el falco esparberius cernícalo americano cernícalo americano falco esparberius seguimos american creste el falco esparberius american creste el falco esparberius cernícalo americano cernícalo americano american creste el falco esparberius american creste el falco esparberius cernícalo joven merlin falco columbario esparberius bleyat forma de la defensa mide de 25 a 33 centímetros y se encuentra hasta los 3400 metros Merlin Falco Columbarius es merejón Merlin Falco Columbarius es merejón Merlin Falco Columbarius es merejón Merlin Falco Columbarius de 25 a 33 centímetros hasta los 3.400 metros Merlin Falco Columbarius Continuamos Merlin Aplomao Falco Merlin, perdón Merlin Falco Columbarius Merlin Falco Columbarius es merejón Merlin Falco Columbarius Merlin Falco Columbarius Merlin Falco Columbarius es merejón Merlin Falco Columbarius es merejón Merlin Falco Columbarius es merejón Seguimos Seguimos con Aplomado Falco Falco Femoralis Aplomado Falcón Falco Femoralis Al compromiso Aplomado Falcón Falcón Femoralis Al compromiso Entre 36 y 43 centímetros Se encuentra hasta los 2.800 metros Aplomado Falcón Falcón Femoralis Falcón Femoralis Aplomado Falcón Falcón Femoralis Aplomado Falcón 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 Femoralis Aplomado Falcón Falcón Femoralis Aplomado Falcón, Falcón Fremorales Alcón Plomiso Alcón Plomiso, Falcón Fremorales Aplomado Falcón Seguimos Seguimos Peregrín Falcón Falcón Peregrín Peregrín Falcón Falcón Peregrín Alcón Peregrino Peregrín Falcón Falcón Peregrín halcón peregrino peregrin falcon peregrin falcon falco peregrinos halcón peregrino peregrin falcon falco peregrinos peregrin falcon falco peregrinos peregrin falcon falco peregrinos peregrin falcon falco peregrinos halcón peregrino seguimos seguimos con balt parraquit volborrincus lineola periquito barrado este periquito es una belleza y a rato es dificilito de ver balt parraquit volborrincus lineola por lo menos verlo perchado no es tan frecuente volborrincus lineola balt parraquit volborrincus lineola balt parraquit balt parraquit balt parraquit volborrincus lineola periquito barrado balt parraquit balt parraquit volborrincus lineola balt parraquit balt parraquit periquito barrado Periquito Barrao Bolborrinco Liniola Bart Parraquit Seguimos Seguimos con Rosty Face Parrot Apalopsitaca Amazonina Cotorra Montañera Rosty Face Parrot Apalopsitaca Amazonina Cotorra Montañera Rosty Face Parrot Apalopsitaca Amazonina Cotorra Montañera Mide 23 cm Y se encuentra entre los 2000 y los 3000 m Rosty Face Parrot Apalopsitaca Amazonina 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 Cotorra Montañera Rosty Face Parrot Apalopsitaca Amazonina Cotorra Montañera Seguimos Seguimos con Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Pionos tumultuosos, speckled face parrot, speckled face parrot, pionos tumultuosos, mide 28 centímetros y se encuentra entre 1600 y 3100 metros. Speckled face parrot, speckled face parrot, pionos tumultuosos, pionos tumultuosos, speckled face parrot, speckled face parrot, pionos tumultuosos, speckled face parrot, pionos tumultuosos, seguimos. Bronze wing parrot, pionos chalcopterus. Bronze wing parrot, pionos chalcopterus. Cotorra oscura, mide 28 centímetros y se encuentra entre 1400 y 2500 metros. Entre 1400 y 2400 metros. Bronze wing parrot, pionos chalcopterus. Bronze wing parrot. Bronze wing parrot, pionos chalcopterus. Bronze wing parrot, pionos chalcopterus. Cotorra oscura. Cotorra oscura, bronze wing parrot, pionos chalcopterus. Continuamos. Seguimos con Scalic parrot, amazona mercenarios. Scalic parrot, amazona mercenarios. Lora andina. Scalic parrot, amazona mercenarios. 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 Plume Parachute Leptocitaca Branita, Perico Paramuno, mide 36 centímetros y se encuentra entre 1.800 y 3.400 metros. Golden Plume Parachute Leptocitaca Branita Golden Plume Parachute Leptocitaca Branita Perico Paramuno Golden Plume Parachute Golden Plume Parachute Leptocitaca Branita Golden Plume Parachute Leptocitaca Branita Perico Paramuno Scarlet Fronted Parachute Continuamos con otro lorito Scarlet Fronted Parachute Psittacara Bagleri Perico Frentirrojo Scarlet Fronted Parachute Psittacara Bagleri 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 Mide 36 centímetros y se encuentra entre 900 y 2.500 metros. Scarlet Fronted Parachute Scarlet Fronted Parachute Psittacara Bagleri Scarlet Fronted Parachute Psittacara Bagleri Perico Frentirrojo 36 centímetros y se encuentra entre 900 y 2.500 metros. Scarlet Fronted Parachute Psittacara Bagleri Seguimos Continuamos con Strict Head Andbert Drimophila Estreaticex Hormiguerito Rabilargo Strict Head Andbert Drimophila Estreaticex Mide 15 centímetros y está entre 1400 y 2.800 metros. Strict Head Andbert Drimophila Estreaticex Otro llamado Strict Head Andbert Drimophila Estreaticex Otro llamado Strict Head Andbert Drimophila Estreaticex Strict Head Andbert Formiguerito Rabilargo Strict Head Andbert Drimophila Estreaticex Strict Head Andbert Drimophila Estreaticex Strict Head Andbert Drimophila Estreaticex Llamado Strict Head Andbert Drimophila Estreaticex Entre 1400 y 2.800 metros 15 centímetros Seguimos 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 con Undulated Ampita Gralaria Esquamígera Tororoi Undulado Tororoi Undulado Undulated Ampita Undulated Ampita Undulated Ampita Gralaria Esquamígera Gralaria Esquamígera Undulated Ampita Undulated Ampita Tororoi Undulado 23 centímetros Una gralaria grande Se encuentra entre 2100 y 3500 metros Undulated Ampita Undulated Ampita Undulated Ampita Gralaria Ruficapila Tororoi Undulado Tororoi Undulado Es una gralaria más o menos grande También mide 20 centímetros Entre 1200 y 3200 metros Gralaria Undulado Tororoi Undulado Gralaria Ruficapila Chestnut Crown And Pita Chestnut Crown And Pita Gralaria Ruficapila ¿Qué es el llamado? 20 centímetros 1200 Entre 1200 y 3000 1200 metros Otra vez el llamado Chestnut Crown And Pita Gralaria Ruficapila Tororoi Comprapan Chestnut Crown Chestnut Crown And Pita Gralaria Ruficapila Tororoi Comprapan Chestnut Crown Ant Pita Ant Pita Seguimos Seguimos Bicolored Ampita Gralaria Rufocineria Tororoi Rufocineria Tororoi Rufocenizo Bicolored Ampita Bicolored Ampita Mide 16.5 centímetros Mide 16.5 centímetros Se encuentra entre los 2000 y los 3100 metros Bicolored Ampita Gralaria Rufocineria Gralaria Rufocineria Bicolored Ampita Gralaria Rufocineria Bicolored Ampita Bicolored Ampita Gralaria Rufocineria Tororoi Rufocenizo 16.5 centímetros Entre los 2000 y los 3100 metros Bicolored Ampita Bicolored Ampita Gralaria Rufocineria Bicolored Ampita Bicolored Ampita Este es el llamado largo Bicolored Ampita Bicolored Ampita Gralaria Rufocineria Bicolored Ampita Gralaria Rufocineria Tororoi Rufocenizo Continuamos Seguimos con Chestnut Naked Ampita Gralaria Mucallus Todoroi Chisquero Chestnut Naked Ampita Gralaria Mucallus Todoroi Chisquero Es más grandecita, muy de 22 centímetros Y está entre los 2000 y los 3000 metros Chestnut Naked Ampita Gralaria Mucallus Chestnut Naked Ampita Gralaria Mucallus Todoroi Chisquero Mide 22 centímetros Se encuentra entre los 2000 y los 3000 metros Chestnut Naked Ampita Gralaria Mucallus Todoroi Chisquero Seguimos con Brown Banded Ampita Gralaria Mileri Brown Banded Ampita Gralaria Mileri Todoroi Miller Es mediana, mide 16.5 centímetros Están entre los 1900 y los 3000 metros Están entre los 1900 y los 3100 metros Tororoi de Miller Gralaria Mileri Brown Banded Ampita Este es el llamado Brown Banded Ampita Gralaria Mileri Tororoi de Miller Brown Banded Ampita Gralaria Mileri Gralaria Mileri Brown Banded Ampita Tororoi de Miller Seguimos Digamos una última vez la canción Brown Banded Ampita Gralaria Mileri Tororoi de Miller 16.5 centímetros Entre 1900 y 3100 metros Brown Banded Ampita Gralaria Mileri Seguimos Seguimos con Slate Crown Ampita Gralaria Mileri Gralaria Mileri Slate Crown Ampita Gralaria Mileri Slate Crown Ampita Gralaria Mileri Gralaria Mileri Tororoi enano Mide 11.4 centímetros Es chiquitico Y se encuentra entre 1700 y 3350 metros Slate Crown Ampita Gralaria Mileri Slate Crown Ampita Gralaria Mileri Gralaria Mileri Gralaria Mileri Slate Crown Ampita Gralaria Mileri Slate Crown Ampita Gralaria Mileri Gralaria Mileri Seguimos Seguimos con Ocelated Tapaculo Acropternis Ortonics Ocelated Tapaculo Acropternis Ortonics Tapaculo Ocelado Mide 23 centímetros y se encuentra entre 2300 y 3600 metros Acropternis Ortonics Oceleite Tapaculo Tapaculo Ocelado Acropternis Ortonics Acropternis Ortonics Oceleite Tapaculo Tapaculo Ocelado Oceleite Tapaculo Acropternis Ortonics Tapaculo Ocelado 23 centímetros Se encuentra entre 2300 y 3600 metros sobre el nivel del mar Oceleite Tapaculo Acropternis Ortonics Oceleite Tapaculo Acropternis Ortonics Tapaculo Ocelado Oceleite Tapaculo Acropternis Ortonics Seguimos Ascole Rodas Foz Asecolor Tapaculo Mejournisc Senilis Asecolor Tapaculo Mejournisc Xenilis Tapaculo Cenison Mejournisc Miornis senilis, miornis senilis ash color tapaculo, tapaculo cenizo, mide 14 centímetros. Se encuentra entre los 2.000 y los 3.500 metros. Ash color tapaculo, miornis senilis. 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 14 centímetros entre 2.000 y 3.500 metros sobre la unidad del mar. Ash color tapaculo, miornis senilis. Ash color tapaculo, miornis senilis. Ash color tapaculo, miornis senilis. Seguimos. Seguimos con Blackish tapaculo, tapaculo negrusco. Blackish tapaculo, citalopus latranus. Blackish tapaculo, citalopus latranus. Blackish tapaculo Citalopus latran Tapaculo negruzco Muy de 13 centímetros Y se encuentra entre 2100 y 3500 metros Blackish tapaculo Blackish tapaculo Citalopus latran Entre Mide 13 centímetros Se encuentra entre 2100 y 3500 metros Blackish tapaculo Citalopus latran Blackish tapaculo Citalopus latran Se encuentra Entre 2100 Y 3500 metros Tapaculo negruzco Blackish tapaculo Blackish tapaculo Citalopus latran Tapaculo negruzco Tapaculo negruzco Citalopus latran Blackish tapaculo Continuamos Continuamos con Spillman's tapaculo Citalopus spillmane Spillman's tapaculo Citalopus spillmane Spillman's tapaculo Tapaculo de spillmane Tapaculo de spillmane 13 centímetros entre 1900 y 3200 metros Spillman's tapaculo Citalopus spillmane Spillman's tapaculo Citalopus spillmane Spellmanes Tapaculo Citalopus Spellmanes Spellmanes Tapaculo Citalopus Spellmanes Spellmanes Tapaculo Citalopus Spellmanes Ok amigos, recuerden que siempre al final de nuestros videos dejamos el video promocional de nuestro curso de avistamiento de aves para las personas que quieran aprender desde cero aprender a avistar aves desde cómo escoger los binoculares ahorrarse mucho dinero de pronto comprando un mal equipo un equipo que de pronto no vaya a funcionar bien cómo escoger desde los zapatos adecuados la ropa adecuada cómo dónde buscar las guías de campo dónde encontrar grupos de pajareros en la zona en la que uno vive eso sirve para toda Latinoamérica ese curso incluso para gente en Estados Unidos de habla hispana todo el lugar donde se habla español incluso para España también sirve ese curso y bueno, nada, los invito a que vean el video promocional y si se lo quieren recomendar a algún amigo o si lo quieren comprar ustedes abajo en la descripción del video está el link donde lo pueden comprar bueno mis amigos, espero que este video les sirva mucho y nos seguimos viendo porque todavía no hemos acabado la lista de las aves de Río Blanco nos vemos en el próximo chao la observación de aves en libertad es considerada el yoga de la naturaleza por sus efectos en la salud mental, emocional y física frecuentar zonas verdes dentro y fuera de las ciudades en bosques, playas, montañas y parques tiene un efecto relajante y natural el descanso mental obtenido al romper la rutina y entrar en contacto con la naturaleza contribuye a tener un mayor rendimiento en el trabajo y produce un mejor funcionamiento cognitivo dedicar 5 minutos al día a escuchar los pájaros es una receta ideal para reducir el estrés restablecer el buen humor y llenarse de optimismo en este curso te llevaremos de la mano de 0 a 100 hasta que logres ser un gran observador de aves y te daremos las herramientas para que reduzcas el estrés combatas el sedentarismo y puedas obtener descanso mental a través de este saludable hobby empieza esta terapia de naturaleza y aves tu familia, tu cuerpo y tu mente lo agradecerán adquiere este curso hoy y aprovecha nuestro precio de oferta toda la información la encontrarás debajo de este video inscríbete ahora y comienza ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!